¿Qué es el 5% de las criptomonedas? Somos la segunda plataforma más grande del país en términos de inversión en criptomonedas. Estamos experimentando, por ejemplo, con nuevas tecnologías que permiten a nuestros usuarios hoy en Brasil enviar dinero a todo el mundo en tiempo real gratis. Va a ser la oportunidad de imaginarse que en 5 años cualquier persona del mundo puede enviar plata a cualquier lugar del mundo gratis en tiempo real. Decimos que el futuro de las remesas mundiales es el PIX, es un PIX global, la forma como funciona en Brasil. En Colombia esa área está mucho más regulada, entonces nos impide poder ofrecer tantos productos como tenemos en Brasil. Ahí habrá una agenda con el regulador para ir poco a poco mostrando que sí hay ciertas preocupaciones, pero también hay grandes oportunidades. Uno no puede simplemente cerrar la puerta y decir no, no vamos a estar con esto. Es que es lo mismo que pasa con cualquier tecnología. La Internet creó grandes oportunidades y tenía grandes desafíos. Inteligencia artificial, grandes oportunidades, pero también va a crear grandes desafíos. El cripto es exactamente lo mismo.